hola amigos bienvenidos de nuevo a macvega hoy os traemos por aquí los comienzos en el ipad también en el iphone puesto que ambos utilizan ios como sistema operativo por lo tanto vamos a ver sus aspectos generales para que desarrolléis vuestro ipad o iphone al máximo y no os perdáis entre la novedad de haber cambiado de android o de windows a un dispositivo ios así que vamos allá lo primero será poner por aquí nuestra pantalla del ipad y deslizando el dedo o utilizando el lector de huella dactilar podremos encontrar esta pantalla esta pantalla es la básica del ipad en la parte superior encontraremos la batería con su porcentaje si tenemos o no activado el que la pantalla se derrote la hora en el centro y a un lado izquierdo el wifi o la cobertura si tenemos nuestra tarjeta 3g si vamos al ipad vemos que aparecen además diferentes pantallas y tenemos una serie de aplicaciones las aplicaciones como vemos dejando con el dedo pulsado podemos arrastrarlas a carpetas una vez descargadas del app store o podemos sacarlas fuera podemos colocarlas como queramos o incluso podemos eliminarlas dejando picado en la equis y volviendo al estado natural pulsando el botón home como vamos a hacer ahora mismo para que veáis y todo vuelva a la normalidad como repito solo dejando pulsado el dedo en una aplicación aparecerá esto a la izquierda tenemos las aplicaciones que más usamos con los números de teléfono más usamos y tenemos buscar este buscar conecta si tenemos la conexión hecha a internet por ejemplo supongo si éramos resultados del real madrid nos va a aparecer lo que pasó durante el partido del real madrid este fin de semana pasado y por lo tanto podemos utilizarlo de forma rápida para no tener que entrar en safari otro aspecto general es si nos vamos a la pantalla central o a la de la derecha deslizando hacia abajo desde la hora con el dedo podemos encontrarnos esto esto es una ventana de notificaciones en la que podemos tener todos en editar las cosas que queramos para que las tengamos más a mano por ejemplo yo tengo el calendario pero podemos añadir recordatorios o también transporte público buscar amigos u otras aplicaciones en este caso me aparece fecha hora y mi calendario arrastrando hacia arriba se nos va también podemos arrastrar desde abajo en la que nos vamos a encontrar una pantalla muy importante que es la de control de nuestro iphone o aspecto básico la que podemos seleccionar el wifi bluetooth modo noche que se vaya el sonido podemos ajustar el brillo acceder a la cámara manejar nuestro reproductor de música si estuviera sonando música youtube o activar el drop algo muy básico y muy general para sacarle el mayor partido a nuestro ipad desde el principio y como digo estos son sólo los aspectos generales para un primer comienzo en nuestro ipad si por ejemplo es la primera vez que tenemos un ipad no entendemos mucho tecnología etcétera más adelante veremos más vídeos como este así que como digo hasta aquí el pequeño vídeo de hoy de aspectos generales en el ipad esperando que te haya gustado y que quieras ver más vídeos así así que por último suscríbete para ver más vídeos así recordando que puedes enviar tus peticiones al correo que aparece en la descripción también dale al like si te gustó el vídeo para saber que estamos en el camino adecuado y por último no te olvides de visitar nuestro facebook donde al darle al me gusta podrás ver secciones exclusivas seguirnos y así estará al tanto de todas las novedades tanto del canal como de apple así que gracias y seguimos en macvegas